Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Hoy os traigo las novedades que han salido de la 2.3. No han sido muchas y ni tampoco muy importantes, pero sí que han metido algunos detalles que, bueno, que está bien que tengamos en cuenta. Vamos a empezar directamente, no me voy a enrollar mucho. Han metido un nuevo cofre y diréis, ¿cómo que un nuevo cofre? Pues sí, mira, estamos en Inazuma, pero nos tenemos que ir hasta Mordad. Aquí, en la colina, Silbante. Han añadido un cofre aquí, ya me dirás tú por qué. Está por esta zona de aquí, si no recuerdo mal. Vamos a marcarlo y vamos a utilizar este dominio para llegar hasta ahí. Dices, bueno, ¿para qué añaden un cofre aquí? No sé. Tú sabes cuando tu pareja te intenta, bueno, te va regalando muchas cosas y tal, y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Pues esto yo creo que es lo mismo. Este cofre, pues nos lo ponen aquí nuevo, nos lo han regalado, no tiene, no sé, yo no le encuentro ningún tipo de sentido. No sé, ¿se deben sentir culpables por algo? No lo sé, pero bueno, no nos vamos a quejar tampoco. Y es un cofre valioso, que ya lo estamos viendo. Está ahí arriba, encima del todo. Y bueno, aquí ya hemos estado, sobre todo al principio del juego, que recogemos, si no recuerdo mal, un prototipo o algo así, ¿no? Por acabar una misión. Ahora no lo recuerdo bien, porque hace mucho tiempo. Pues está aquí, cofre valioso. Ah, pues no estaba donde he marcado, sino que estaba un poco más a la derecha. Lo vamos a recoger. Vale, flechazo también me lo he llevado. A ver, esto por aquí, no tengo 5 artefactos. Bueno, me lo llevo todo. Vale, vamos a volver a la ciudad de Inazuma, porque también han añadido nuevas recetas. En la 2.2, si no recuerdo mal, también añadieron algunas. Y este señor de aquí, que va añadiendo recetas, se ve cada actualización. El dueño del restaurante, Shimura. Shimura Kanbei. En esta ubicación de aquí. Pues bueno, este señor va innovando y va haciendo nuevas recetas. Me gustaría ver el menú. Ya han añadido un total de 3. Arroz con anguila bañado en té. Vale, la tenemos. 5 tesoros marinados. Perfecto. Galletas de camarón y cerezo. Comprar. Y ya está. Para de contar. Tenemos las 3. Vale, aquí nos sale que son nuevas. También, ya que estamos aquí, pues vamos a comprar libros. Que también han añadido libros en la tienda esta de la editorial YAE. Que nos timaron con las páginas estas misteriosas. Pero, oye, vamos a darle dinero porque no me pareció suficiente la timada de las notas estas. Y han añadido un total de 2 libros nuevos. Cuentos atesorados de las Shinuchi y las Kagewuchi. Gucci. Son de Gucci esto. A ver. Vale. Libro Gucci y la serpiente dragón del reino de Tokoyo. Vale. Perfecto. Pues nada. Recetas nuevas y libros. Perfecto. Entra desbloqueada. Vale. En el archivo estarán libros. Y, y, y. Esto no es nuevo. Este ya lo tenía yo antes. ¿Dónde está lo que hemos comprado? Esto también lo tenía. Vale. ¿Dónde está lo nuevo? Este, este. El Kagewuchi. El libro de Gucci. A ver. Bueno, sí. Volumen 1. No sé si habrá más partes en un futuro. Y lo otro, no sé dónde lo he desbloqueado, la verdad. Nos vamos para el housing, que han metido nuevas cosas también. Bueno, a mí ya sabéis que me gusta el housing y estos detalles, pues bueno. Bueno, se agradecen bastante de que mientras avanzas en la historia también te metan ítems nuevos y otras formas de interactuar con la de la jatetera. A ver. Nos han metido nuevas decoraciones. Rango de confianza. Fabricarte de tienda. Decoraciones. Podemos comprar en el apartado de decoraciones. A ver que vea yo. Estos ítems nuevos. Verdes campos. Todos estos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ítems nuevos en el apartado de decoraciones. Vale. Voy a comprarlos todos y luego, pues, vamos a ver cómo quedan. A ver. Vale. Tenemos este aquí. Vale. Este también. Hace esquina. Esto puede quedar muy chulo. Puedes hacer un laberinto o algo así. Yo creo que bastante guapo, ¿no? Si somos aquí creativos, podemos hacer cosas guapas con esto. Vale. En planos de decoración han metido dos, que son momento inolvidable. No sé si podremos pintar o algo, porque esto es un cuadro y parece que está vacío. Ya veremos qué. Y verdes campos. Camino de galleta. ¿Una galleta dónde? Vale. Nada. Esto ya lo tenemos también. Y han añadido esto también, que es un dispositivo de entretenimiento. Aceleración rítmica. No sé lo que puede ser esto, pero vamos a verlo. Una combinación de decoraciones. A lo mejor podemos interactuar con ella, porque tiene este símbolo de aquí. Y si dice que es un dispositivo de entretenimiento, no creo que sea una decoración. A ver. Fabricar. Vamos a fabricarlo ya todo. Esto es cosas que tengo yo fabricando. A ver. Decoraciones. Ah, si no he aprendido el plano, Sagi, de verdad. O sea, haces tutoriales de cómo utilizar la de la carretera y se te olvidan estas cosas. A ver. Momento inolvidable. Usar camino de galleta y lo demás. ¿Dónde está el dispositivo este? ¿No es una receta como tal? Creo que no. Es un dispositivo. Entonces estará en nuestro inventario ya. Ah, imagino. Ahora lo miramos, si no. A ver, TT Tienda no. Fabricar. Iba a fabricar yo. Crear decoración. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? El cuadro este. No, este es el suelo. Fabricar. ¿Y qué me falta, amigo? ¿Dónde está el cuadro? ¿Qué me falta? Tela. Vale. Bueno, iba a decir madera, ¿no? Porque con las rutas que he hecho no te puede faltar madera. A ver, confirmar. Mira, tendría que hacer una ruta de encontrar esto, pero yo creo que no hace falta. A ver, me lo miraré, que siempre digo que no hace falta y luego puede ser que sea todo bueno. A ver, ¿qué es lo que me faltaba? El cuadro este. Vale. Aquí, cola de fabricación. Perfecto. Perfecto. Pues nada, vamos a ver. También, por cierto, ahora lo explico, han añadido a Paimon. Vale, me están dando todo lo que he comprado. F7. A ver. ¿Aquí hay algo? Sí, aquí está lo verdecito este. No he tocado la relaja tetera desde el vídeo, ¿eh? Desde... A ver, ¿dónde puedo colocar yo esto? A ver. Bueno, vamos a hacerlo aquí, que tengo sitio. No porque vaya a quedar bonito, sino porque tengo sitio. A ver, esto es una entrada. Buah, sí, es que está muy guapo, ¿eh? Esto en el paisaje de Mondstadt puede quedar muy bien. Y esto es que te puedes hacer un laberinto, ¿eh? No creo que te deje mucho... mucho espacio tampoco a nivel de carga, pero algo te puedes montar aquí guapo, ¿eh? Y que te haga esquina por aquí... No sé. Yo creo que podemos hacer algo muy guapo por aquí. Vale. Pues bastante bien. Me ha gustado esto. Esto nada. Paisaje. Hierbas aquí. Estas también son preciosas, ¿eh? Mira, mira, mira. Qué bonito. Me gusta mucho, la verdad. Con agua aquí parece... No sé, me gusta, me gusta. Mucho detalle por aquí con las flores. Me ha gustado. Palitos aquí, qué bueno. Esto también puede venir bien para... para separar tus cultivos aquí, ¿no? A ver. Sí, yo creo que hacer así un caminito también podría quedar bien. Oye, bastante bien. ¿Y esto qué es? ¿Un gatito? Un gatito o una Paimon deforme, como lo quieras ver. No sé. Está bien también. Me ha gustado, ¿eh? Que estas decoraciones que han añadido no sea cuento de qué tampoco. Pero, oye, no nos vamos a quejar. Siempre nos estamos quejando. A ver, ¿aquí qué hay? Esto... Creo que ya lo tenemos todo. Lo he enseñado... Esto he enseñado. Lo de la tienda. Lo que he comprado me faltan los planos, claro, del interior. Esto nada. Camino. Sí, el camino este nuevo que han añadido. El de la galleta. Vale, también puede estar bien. No sé. Es... Iba a decir elegante, pero tampoco. Está bien. Ah, vale. El ítem nuevo. Este, este es el que me interesa a mí. Pues sí, que lo tenemos directamente cuando lo compramos. Y, de hecho, vamos a ver de qué se trata. En la terraza no docas esto. Pues vámonos, átomos. A ver. A la terraza esta, que era por aquí. Vale, vamos a ver de qué se trata esta cosa. Creo que me sale en el mapa. ¿Es esto? Sí. Los siguientes acompañantes prefieren este conjunto. Campo de entrenamiento de mil... No, esto no debe ser. Ah, no, es el conjunto. No, no sale en el mapa. Vale. A ver. ¿Dónde he puesto yo esto? Tenemos aquí las decoraciones estas. Vale. Estaban bastante bien. El suelo. Pues aquí. Se puede pisar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Esto interactúa, ¿no? A ver. Comenzar juego. Ver registros. No tendré nada. Vale. Comenzar juego. Llega al destino en el menor tiempo posible. Vale. O sea, que me va a ir marcando zonas, ¿no? Qué difícil. Vale. Salir del desafío. Vale. Comenzar juego. Oh, no. Ah, me he partido un tobillo. Qué difícil, ¿no? No sé. Imagino que habrá diferentes dificultades o qué. O es que tengo un año y... A ver, los registros. Tres segundos. No hay que durar tres segundos, ¿eh? A ver. Pues bueno, esto quizá lo cambian en algún momento y nos pone más dificultad, ¿eh? Pero bueno. No sé. Quizá esto es un paso a dar que... Oh, puesto número dos. Qué fracaso. Me voy a la cama a dormir. Bueno, esto ya lo veremos. Cómo va funcionando y si añaden más dificultad. Pero está bastante bien. Nos vamos al interior de la relajatera, o sea, de la casa, porque han añadido el cuadro ese. Vamos a ver si podemos interactuar de alguna forma con él o qué. Y también voy a meter a Paimon. Paimon en casita, que es la novedad que han metido también. Bien. Y vamos a ver si nos dice algo, si nos dice frases o incluso nos da protogemas por algo. Decoración de pared debe ser esto, ¿no? El cuadro. A ver. Esto. Y le han puesto un apartado especial para él. Marco. El otro son decoraciones para colgar y caligrafía y pintura. O sea, que yo creo que el marco este debe ser importante, ¿no? A ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí mismo. Vale. Y vamos a ver qué podemos hacer con él. A ver. Podemos hacer algo, ¿no? Cambiar imagen. He pensado en un momento que... ¡Hala! Está bastante bien. Que iban a salir imágenes de mi ordenador y yo. Cuidado. A ver qué va a salir aquí. De los encuentros. ¡Qué bien! Porque hay fotos guapísimas. Mira. Esto es el de Beidou, que aún no he hecho. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guapada! ¿Veis cómo hemos conseguido todos estos? Pues había fotos muy chulas aquí, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué detalle! No, no. Me ha gustado. Me ha gustado. Este está bien, ¿eh? Vale, vale, vale. A ver de Chongyun. No había ninguno que me gustase mucho. Chongyun no me gusta. ¿Diona había alguna graciosa? Sí, está bien. Vale. Están bien. Están graciosas las de Diona. Toma, no lo he hecho. Sayu tampoco. Y Gorou tampoco. Claro, no están. Beidou sí que está. A ver. Una espera inútil. ¡Hala! Y podremos... ¡Hala! Podemos comprar varios, imagino, ¿no? Claro. Si hacemos varios, podemos hacer... Vale, vale, vale. Ah, pues voy a poner... ¿Cuál elijo? Para ahora. La de Noel me ha gustado. Voy a poner la de Noel. Esta me... ¡Hala! ¡Qué bien queda! ¡Ah! ¡Qué detalle! Me gusta, me gusta, me gusta. En un futuro que pueda... Bueno, iba a decir... Que puedas elegir tú la imagen de tu galería. Pero ya sabemos lo que la gente pondría, ¿no? Entonces no van... No van a añadir esas cosas. Seguramente podamos comprar más, ¿no? Bueno, hacer más. Crear decoración. Vale, vale, vale. ¡Qué guapo! A ver. Bueno, no sé si tendré que hacer tela. A ver. Al final sí que voy a tener que hacer una ruta... A ver. De... De farmeo de estas flores. A ver. Cuadros, cuadros. Yo quiero más. Dame más. Fabricar, fabricar, fabricar. Materiales insuficientes. Ahora me falta tinte. Bueno, con cuatro ya está bien. Vale. Así y así. Perfecto. Pues vamos a ver cómo quedan los demás. Es que me ha hecho ilusión. Yo quería hacer un vídeo rápido, pero me ha hecho ilusión lo de los cuadros. La verdad, no me esperaba... Esto. Mira, mira. Qué bien. A ver. Esto no lo tengo decorado, pero... Esto lo dejé así, tal cual el vídeo. Decoraciones de pared. De la jatetera. Pero es que esto está muy guapo. A ver. La otra casa sí que la tengo decorada, pero... A ver. Venga, hago uno más y ya está. Pero es que me ha hecho ilusión. ¿Cuál pongo? A ver. Benet. Tengo que hacer los encuentros, ¿eh? De Beidou. A ver. Este está muy bien también. Ah, pero puedo... No sé. Podemos verlos así también. Pero es que quedan bien todos. Si te hace ilusión alguno, pues lo pones. Nos escapamos. Escapada con Noel. Vale. Pues vamos a poner el de... El de Benet aquí. No tiene mucho sentido, pero... Bueno, ya lo hemos visto. Vamos a colocar a Paimon, que también es la novedad. Le han añadido su apartado. Está bien. Paimon, mírala. Lo voy a poner al lado del cuadro de Noel por ahora. A ver cómo es. Paimon... Comida de emergencia. Sagi. ¿Qué? ¿Qué haces aquí tú? Sagi, mi mejor compañero. Llegaste. ¿Hay algo interesante de lo que quieras hablar hoy? ¿Sobre los tesoros? ¿Sobre Ningguan? ¿A cuento de qué? ¿Sobre Gourou? Gourou. Que siempre lo llamo Gourou. Buenos días, Paimon. ¿Cómo estás? Vamos a buscar algo rico para comer. Paimon está lista para salir. Vale. Bueno, nos dice frases, pero... Ah, está bien tenerlo aquí, ¿eh? Me gusta. Que no te enfades. Niña, que te mando a la habitación, ¿eh? Esta frase... Esta frase... Está bien, pero no... Te dice las frases, pero no te da protogema. Bueno, yo creo que de la jatetera ya hemos acabado. Yo creo que está bastante bien lo que han añadido. Son detallitos, pero que a mí me han hecho gracia, la verdad. También han añadido que en las cajitas estas que nos dan en la espiral del abismo, pues al recibir el artefacto que nos corresponde de la cajita, pues salen sus substats. Eso es un detalle importante porque luego te tenías que pasar en el inventario buscando qué artefacto te había tocado. Voy a conseguir un cofre de estos para que lo veáis. A ver, que ya he conseguido el cofre. Es que me da pereza hacer siempre el nivel 12 del abismo, pero bueno, al final hay que hacerlo. Entonces, cuando abrimos, la novedad es que cuando abrimos el cofre este, usar... Vaya, no hay espacio suficiente. Espérate. Vale, ahora sí, a ver. Bolsa. Cuando le damos a usar, antes, pues si le dabas clic no te ponía qué substats tenía. Pero ahora sí. Vida tal. Ya nos ponen la substat. Y podemos bloquearla y todo. Confirmar. También, ya que estamos en la bolsa, han añadido que estos materiales de ascensión, objetos de mejora de personaje, los que se pueden comprar y canjear por polvo estelar, bueno, nos han hecho más fácil que si quisiéramos, por algún caso, canjear el polvo estelar, pues nos han hecho como un atajo aquí para venir a esta tienda. Entonces puedes comprar los materiales que quieres. Por ejemplo, necesito slime, pues, bueno, no creo que lo vayas a canjear por polvo estelar, pero yo que sé, para una emergencia, pues, y te sobra mucho, pues lo compras. Pero bueno, es un detalle que han metido aquí y poca cosa más. Con los artefactos tengo una duda porque aquí en novedades han añadido, bueno, dicen que han añadido detalles de la versión. Aquí en el punto número 7 se ajustaron las reglas de orden predeterminado de los artefactos en inventario artefactos. Y en la interfaz de cambio de artefactos de los personajes. Ahora el orden predeterminado es estrellas, nivel, conjunto, ubicación y número de atributos. Esto yo no lo acabo de entender o es que no lo encuentro. El orden predeterminado. Entonces yo voy a la bolsa y decía que aquí habían añadido, por lo que entiendo yo, más apartados para encontrar los artefactos, ¿no? Bueno, si esto alguien me lo puede aclarar, yo lo dejo como duda o quizá no estoy en el sitio adecuado. Y bueno, me lo decís por los comentarios y ya está. Oye, yo os estoy dando muchas soluciones, dadme a mí una. A ver, entonces, han añadido también un nuevo dominio sin ninguna complicación a la hora de desbloquearlo. Porque nada, era venir con este teletransporte y ya está. No había ni que hacer un monumento elemental, no había que hacer algún puzle. Que va, tú vienes aquí, bueno, te puedes tirar también por ahí, por el acantilado este. Pero yo encuentro que la entrada es más fácil por aquí. Te deja al lado. Aquí hay un hueco y ya está. Y te metes aquí y lo desbloqueas. Pues son los artefactos estos que son para, sobre todo, para Kokomi, Bárbara y esta gente. Y para Ito. Está bien este dominio. Así que, bueno, aquí están. Entonces, vamos a hacerlo porque también han añadido, cuando te pasas un dominio, que puedes... Bueno, es una cosa sin más, pero puedes, como se dice esto, bloquear el artefacto cuando te sale. Por ejemplo, cada mil años que te sale un artefacto bueno, pues lo bloqueas directamente. Y ya está. A ver, vamos a finalizar con esto. Estos bichos, lo que pasa, tienen poca vida, eso sí, pero te van desagrando, eso es lo malo. Pero bueno, ninguna dificultad tiene este dominio, la verdad. Más que nada, sobre todo, lo de desangrarte y poca cosa más. Porque los bichos son débiles, no tienen mucha dificultad y lo único que aparece el gran de este, que quizás se te puede complicar un poco más, pero tampoco es gran cosa. A ver, esto por aquí, esto por allá, ulti de Bennett al cuerpo y por esto. Vale, a ver, por aquí y ya lo derrotamos y obtendremos pues los artefactos. Vamos a ver si tengo algo de suerte. Ah, no tengo ni resina, qué bien, oye. Ah, claro, no he hecho resina concentrada hoy, creo. Qué bien, Sagi. A ver, por ejemplo, aquí. Antes no te dejaba bloquear el artefacto, es lo que os digo, que podéis bloquear directamente. Ah, este artefacto me gusta, tal. Bueno, este artefacto no está mal, defensa, pero bueno. Lo bloqueamos y ya está. Esto lo puedes hacer con cualquiera, sea de 4 estrellas, de 3, lo que tú quieras. Bueno, pues también han añadido un nuevo jefe a cuento de nada, la verdad, porque por ahora no hay misión. O sea, te meten un nuevo jefe y dicen, bueno, ¿qué ha parecido un nuevo jefe aquí? Ya está, tómalo como quieras. O sea, a mí me ha parecido raro que, al menos por ahora, no hayan metido a este jefe en una historia. No sé si en los encuentros, quizá nuevos, pero aquí lo tenemos. Es este de aquí, nuevo, monstruo nuevo, pues aquí lo tenemos. Míralo, y aquí te dice, pues, cómo derrotarlo. Bueno, no sé si lo han puesto en encuentros o algo, pero me ha parecido raro que te aparezca sin más. Rey acechador dorado. Bueno, tenemos una mascota nueva. No le ha sentado bien lo de la mascota. Y poca cosa más, lo demás han sido mejoras de... Ah, sí. No, no, no. ¿Quién sos? No te conozco. Fuera. Han añadido una cosa muy guapa. Que, bueno, son detallitos tontos y cosas de optimización, pero aquí un detalle que han hecho ha sido que han añadido nuevas animaciones de personajes. Vamos a ponerlos, son de Sayu, de Sara también, y de Yanfei. Vamos a verlos. A ver si Sara se decide hacer la animación, que creo que estaba a punto de hacerla. Esa sí sacando como unas plumas o algo así. Bueno, voy a por el desayuno. ¿Atentos? No, esta ya estaba. Yo pensaba que iba a hacerla. Vale, es esta. Aquí la tenemos. Bastante bien también. Vamos con Sayu. Esta, si no recuerdo mal, hacía estiramientos. Mírala. Ahí la tenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, pues esta es la nueva animación. Y por último, Yanfei. Esta también está muy bien porque saca la varita esta y, bueno, queda curioso como la varita de la justicia. Ahí la tenemos, ¿ves? La intenta equilibrar. ¿Veis? Está bien, está bien, está bien que añadan estas cosas así sin más. Y bueno, como ya como extra, pues ya sabemos que han metido, a ver que me aclare yo, lo de los encuentros. Han metido lo de Beidou y Gorou. Encuentros, parte cuatro. Si queréis la hacemos un día en el canal, completando todos los finales, pero eso ya me lo decís vosotros. Y bueno, por último, el nuevo banner que por primera vez añaden dos banners promocionales, ¿vale? El de Albedo y Eula. Es una manera de, oye, pues tienes dos opciones de personajes de cinco estrellas con los mismos cuatro estrellas en cada banner. Bueno, está bien, pero es un poco agobiante, ¿no? Tener dos aquí, dos cinco estrellas y que no podías conseguir ninguno. Bueno, han sido algunas novedades, algunos detalles que han estado curiosos. Sobre todo lo de las animaciones y a mí me ha gustado, si tuviera que elegir lo de la relaja tetera. A mí todo lo que sumen en la relaja tetera, pues me gusta en un principio. Luego no le hago mucho caso, pero bueno. Ya sabéis que la 2.3 como que es una transición, sobre todo lo que va a importar en esta versión es el evento ese con Albedo y toda esta gente. Y que poca cosa más, no han metido ni misiones de mundo ni nada parecido. Yo creo que es esta versión la típica de transición a otra versión, que la siguiente va a importar más. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Si os ha servido, dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y nada. Esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!